Aquí tenemos un rectángulo dividido en dos regiones y lo que quiero que hagamos es calcular el área de este rectángulo. Te recomiendo que detengas el vídeo y lo intentes por ti mismo, pero hazlo de dos formas distintas. Primero, calcula el área multiplicando la altura por el largo total y luego calcula el área sumando las áreas de estas dos regiones, ¿sale? Bueno, vamos a hacerlo aquí. Entonces, una de las formas de calcular el área de este rectángulo es tomar este 9 que es la altura, este 9 de acá, vamos a ponerle 9 y multiplicarlo por la longitud o por el ancho de este rectángulo que sería 8 más 12, déjame escribirle por acá, 8, 8 más 12, más 12. Muy bien, entonces esta sería una de las formas de encontrar el área, pero otra forma perfectamente válida sería encontrar el área de cada uno de estos dos rectángulos y juntarlas, ¿vale? Entonces vamos primero con este rectángulo de acá. El área de este rectángulo en rosa sería 9, sería 9 multiplicado... multiplicado por 8, por 8. Y el área de este rectángulo de acá sería 9, porque la altura sigue siendo 9, aquí seguimos teniendo 9, entonces sería 9 multiplicado por 12, multiplicado por 12. Ok, entonces ¿cómo decimos lo de la equivalencia de áreas? Pues para empezar ¿cómo juntamos estas dos áreas? ¿Cómo juntamos esta con esta? Pues la sumamos ¿verdad? El área total es la suma de las áreas, entonces aquí le voy a poner la suma y por lo tanto el área total del rectángulo, que es lo de la izquierda, es igual... es igual a la suma de estas dos áreas, son expresiones equivalentes, porque están midiendo exactamente la misma región, ¿sale? Pero esto está padrísimo, porque si te das cuenta, lo que acabamos de demostrar o lo que acabamos de verificar geométricamente, es que se satisface la propiedad distributiva. Si tenemos un número multiplicado por la suma de otros dos, eso es igual a sumar el número por el primero y el número por el segundo, ¿vale? Multiplicar este con este y luego este con este, y aquí lo hicimos para 9, 8 y 12, pero en realidad pudimos haber puesto cualesquiera números en estos lados de acá, ¿sale? Entonces eso es algo súper bonito que sale de esta interpretación de áreas. Bueno, ya nada más para no quedarnos con la duda, vamos a calcular así ya con el numerito, cuánto queda el área de esta región, entonces de este lado sería 9, 9 multiplicado por 8 más 12, 8 más 12 es 20, entonces sería 9 por 20 y 9 por 20 es 180, tendríamos 180 unidades cuadradas, si estas son unidades, 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 entonces el área son unidades cuadradas, ¿vale? déjame borrar eso para que no se vea feo, y del otro lado tenemos 9 por 8 que es 72, y a eso estamos sumando 9 por 12, ¿cuánto es 9 por 12? A ver, 9 por 12, 9... 10 por 12, 10 por 12 es 120 y si a eso le restamos 12 queda 108, entonces 9 por 12 es igual a 108, el área del de la izquierda es 72, el de la derecha es 108, y conjuntamente tienen área 72 más 108 que vuelve a ser igual a 180, que era exactamente lo que esperábamos, porque simplemente es encontrar el área de este rectángulo de dos formas distintas. ¡Gracias! ... Gracias por ver el video.